KF Studio, El Fago, nigga Tengo mi flow y mi grasa, manito deja la amenaza Que llamamos los tigres de una vez y bajamos todos pa' tu casa Tengo mi flow y mi grasa, manito deja la amenaza Que llamamos los tigres de una vez y bajamos todos pa' tu casa Yo tengo mi cuarto pa' los haters que están murmurando Sigan criticando, pero como quiera van a seguir mamando Yo soy El Fago, puesto pa' la yeca Ninguno de ustedes me dan por los tobillos, dejen su mueca Yo tengo lo mío, me busco a diario Y pila de cuero buscándome pa' que le rompa los barrios Pero no estamos en esa, estamos en vainas bacanas Mangando mujeres que no sean de aquí pa' quitarle la lana De esas que fuma marimba, que le gusta fumar marimba Me llaman a cada momento pa' que yo le coma su narca Tengo mi flow y mi grasa, manito deja la amenaza Que llamamos los tigres de una vez y bajamos todos pa' tu casa Tengo mi flow y mi grasa, manito deja la amenaza Que llamamos los tigres de una vez y bajamos todos pa' tu casa Yo tengo mi cuarto, pa' los haters que están murmurando Sigan criticando, pero como quiera van a seguir mamando Yo soy El Fago, puesto pa' la yeca Ninguno de ustedes me dan por los tobillos, dejen su mueca Manito demasiado duro, demasiado por encima, tú no me llegas Tienes que manejarte mejor, papu Pa' llegar a donde yo estoy Tienes que poner el ascensor y que no se te vaya la luz El Fago KF Studio Yo, los tigres míos Pepe View Walter Blah Con Blah Mamagüey Das Krenk Jordan de Yaa Harry Boy Uda Puello Ja ja Y andamos la nave roja, papá Uff Con Miki Demasiado por encima The Princey El Fresh Yo Mamá Ah Tienes que parejarte, papu Tú sabes La verdadera mami chula Tengo mi flow 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 Y mi grasa